Bueno, aquí tenéis el hotel de Río Cabado y está muy claro, aquí hay negociación, es inmenso, tenemos parking, zona y estamos a 15 minutos de Ávila. Voy a dar una visión más amplia, el mismo, doy una vuelta, la parte de abajo, la terraza, se ha gastado en su tiempo muchísimo más de lo que se está pidiendo ahora mismo. Posa escéptica, fijaros. Es todo. Vamos a ver la parte de abajo, vemos camiones constantemente, esos camiones son clientes de aquí, ojito. Ese garaje lo vamos a analizar. Vemos todo lo que era, lo que es el restaurante. Voy a levantar la terraza. Vemos la entrada. Y vamos a analizar este. Bueno, en primer lugar entramos por lo que es la cafetería. Se ve todo. Fijaos. Está muy bien pensado. Fíjate que tiene todo un montaje preparado. aquí bajamos a la zona de abajo que os lo enseñaremos mirad la cocina zona de neveras vamos a salir por aquí después vamos a dar la vuelta y ya subiremos pero antes vamos a ir a la cafetería que hemos visto aquí, pensado pasillo entramos a entrar por aquí y tienes una zona que puede ser para bodas cerrado para que si la gente fuese al baño con pasillo tenemos los baños caballeros baño para que no molestasen los de la cafetería con los del restaurante totalmente bien pensado cocina totalmente montada como os lo habíamos comentado salida zona de vestuarios zona de entrada de trabajadores está muy bien pensado zona de que en un momento dado podía bajarse abajo los para almacenaje almacenaje con todo estamos saliendo despacio zona de calderas otra zona de almacenaje fijaros el portón que habíamos visto antes puedes venir con tu furgoneta todo el tema de furgoneta guardar las cosas es decir de llegar con la furgoneta amplio garaje cierre aquí y subimos como podéis ver volvemos otra vez a la cafetería y ahora vamos a ver la parte de arriba fíjate veamos veamos un salón ese salón estaba pensado para que la gente venían unos dos trabajadores no querían dormir ya y querían ver la televisión tenían este salón y dos baños auxiliares podemos cerrar aquí y hacer un pequeño apartamento esta era la habitación principal ¿vale? vemos el baño vemos el baño vamos a ir ver vamos a ir a la habitación vamos a ir a la habitación es decir tiene 14 12 estas que habíamos visto y ahora vamos a ver todo el conjunto esta es la zona esta es la zona que habíamos visto y hemos por DTA estación número 12 aquí hemos dado la vuelta armarios de guardar para el tema de ropa y vemos la habitación vemos habitaciones como son todas otra habitación aquí todos aquí todas sus habitaciones bueno damos un cambio podemos hacer unos pequeños cambios aquí pero que son todo muy correcto pintura ajustamos aquí hubo una gotera están reparando se ha reparado ya otra habitación con despacho podéis ver otra habitación otra habitación por lo tanto como podéis ver tenemos toda la visión como habíamos comentado es decir aquí en la habitación que es mejor utilizado en todo tipo después pues date cuenta que llega a los niños o quieres ver una televisión y vas a la zona de salón otra habitación estamos aquí y vemos otra habitación aquí que llega despacho que podríamos ampliar pero bueno que tenemos mucho espacio zona de lavandería otra habitación jaros totalmente montada y dos baños para esos salones la gente pudiera disfrutar la habitación oye yo estoy cansado quiero dormir se ponen a dormir y venía a este lado todo esto es el cierre del hotel de recado que se negocia se puede comprar se puede alquilar y ya veríamos de cualquier negociación pues nos sentaríamos a escuchar ofertas con la PPA así